Bueno, cliente, esto fue Caracal y a todos los pasados de esta noche Me ha llevo una pared que tiene unos tapapesones y tú me dices que no pareces con unos tapapesones Pero es correcto usted, es el que no te conoce y dice que la jeva estaba con esta pielada Estaba demasiado ansiosa por conocer a esta chica que hace estas pulseras que se llama Euclosa Chama, yo las amo, ok, las amo y yo sé que ustedes las van a amar porque nosotros yo soy los que me siguen, tienen los mismos gustos que yo así que les pueden escribir y esta hojita que también me encantó con este leoncito es de mi gente de Airo Accesorios Gracias Una vez más yo, la ladrona de pantalones de Jorge, haciendo estragos Buenos días mi gente, ayer hubo un show genial, de verdad muchísimas gracias a la gente de Maracay saliendo del show, tuve la oportunidad de hablar con una chica y siempre me dicen, mira Jey, tú no hablas de las personas que quizás puedan llegar a tener algunos problemitas por la edad es decir, la menopausa, mi amor como yo tampoco tengo tanta información sobre el tema yo busqué la ayuda de mi querida Kaylee Franco porque ella no solamente es una médica deportiva que te va a decir para rebajar y ya no ella ayuda a muchas cosas y sabe muchísimo sobre las hormonas el tema de las hormonas es fundamental para nosotros así que en lo que ella tenga un chance en el día de hoy se va a dedicar a hablar un poco sobre este tema de la menopausa si usted está interesado, mi amor, vaya y sigla porque ella siempre habla de temas súper interesantes no solamente de la pérdida de peso sino muchísimas cosas interesantes así que siga a esta mujer que es lo máximo yo hablé con ella y ella me dijo bueno Jey, si quieres yo lo explico en mis historias así que todas las personas que estén ahorita pasando por ese proceso tampoco es antes quizás a uno le afecta pero ahorita hay muchísimas maneras de controlar quizás el deseo, la resequedad vaginal, muchísimas cosas me puse una branela que tiene unos tapapesones y Jorge dice que no parece con unos tapapesones pero es usted, es el que no te conoce y dice la Eva estaba con la tita pelada no, pero es que se van a tapapesones, mira pero la gente no va a saber no, se van a tapapesones estamos todos ya en Valencia no, presta atención, vale esta es mi gente de Tama, si estamos comiendo, bueno aquí venden uno, como todo esa pasta bien, bueno con ese ánimo, a ver no, no bueno y este es el resultado de mi maquillaje gracias a Luifer cada vez que yo vengo para acá, para Valencia este es el hombre que me arregla me deja regia y estamos preparadas para la función de esta noche me puse el mismo vestido que me puse en estos días pero con un tras de baño rechísimo que hoy no se ve tras de baño parecerá que la cosa es así después se lo voy a mostrar bien les voy a dejar de donde es porque, marico, me encantó lo amé ¿te gustó? bueno, yo comí aquí, miren tomatecicos secos, lechugas y esto es lo que les toca a todos ¿verdad? esto es que ellos se ven demasiado buenos aquí en Valencia estamos en ¿cómo se llama? La Fría a Frías miren al Dan chico este es el equipo de la escuela de sexo lo dejamos solo dos segundos mira, ahí está birra de a dos coño Dan hoy es la última función de la escuela de sexo por esta semana cerramos acá en Valencia en el Hotel Esperia pueden llegar al hotel directamente hoy vamos a comenzar temprano a las 5 de la tarde así que todo el mundo por favor se activa pueden comprar las entradas directamente en el Esperia me encanta el ambiente de aquí de la hijin siempre que venimos a mire yo pedí otra cosita pero ¿vamos a todo eso? ¿vamos a todo eso? cuando la respuesta para todo todo lo que está pasando la tiene simplemente un grupito de personas lo demás del resto todos somos una consecuencia es increíble como todos vamos ahí ¿verdad? siguiendo una idea genial que en estos días las asomo para ver qué piensan y bueno mi gente vamos a hacer más a hablar menos a ser menos guerrilleros de teclado y a buscar buscar la forma de sumar en vez de estar restando así que si a ustedes eso que les encanta ir insultando por ahí a diestra y siniestra a quien sea de verdad que utilice esa energía en cosas positivas que sirvan para algo coño como lo cité en el video que acabo de subir a mi me llena demasiado hacer lo que estoy haciendo y si me gusta ahora dije que lo iba a hacer público porque siento que más personas se pueden contagiar imagínense un montón de personas haciendo lo mismo sería rechísimo así que la idea es que ustedes se contagien de toda esa buena energía y como le decía Eduardo Galeano muchas pequeñas personas haciendo cositas pequeñas en diferentes sitios pequeños pueden llegar a cambiar el mundo terminó el show yo me vine para acá para el octoberfest acabo de probar una birra de parchita ¿cómo es eso? no, pero bueno bueno, hoy terminamos una gira la primera semana así exitosa así que salud yo siempre con vino pues ahora es tomando birra salud salud hay una marca aquí que se llama polvo o sea, polvo es algo que a lo que Jorge y yo pertenecemos o no ¿qué estás eligiendo ahí? para que varíes el negro y el blanco las mujeres estamos dominando el mundo y esta es una cerveza hecha de mujeres para mujeres para hombres para todo ¿verdad? por mujeres solo mujeres hecha por mujeres se llama aquí está Kazuko ahora se va a someter un cambio de look mira que genial esto está súper bien pensado ajá ¿qué le vas a hacer a este hombre? ¿qué le vas a hacer a este hombre? στην chau Ah chau 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 ¡Suscríbete al canal!